Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados. Iniciemos con el mercado de renta fija, renta fija internacional, una semana con resultados positivos, donde los bonos del Tesoro Americano en su plazo a 10 años se ubicaron en niveles del 3.84%. Por su parte, las acciones internacionales representadas por el principal índice, el Standard & Poor's 500, acumulando caídas del 1%, a su vez el Eurostock, el principal índice accionario de Europa, con caídas cercanas al 2.4%. No hubo muchas noticias relevantes esta semana. La atención de los analistas estuvo en las discusiones en el Congreso de Estados Unidos sobre el techo de la deuda. Incluso la firma de calificación de riesgo Fitch ha anunciado que colocó en vigencia negativa la calificación de los Estados Unidos ante las preocupaciones del techo de la deuda. Si pasamos a hablar del mercado local, renta fija local, una semana con leyes comportamientos negativos, los bonos del gobierno colombiano, los Tes en su plazo a 10 años ubicándose en niveles del 11.36%. Continúan las semanas negativas para las acciones locales, el principal índice, el MSCI y Colcap, con descensos cercanos al 2.3%. La noticia más importante fue el acuerdo al cual llegó el Grupo Gilinski con el GEA, donde el Grupo Gilinski se quedará con el 87% de las acciones de Nutresa, a cambio dejará de ser socio del Grupo Sura y del Grupo Argos. Recordemos que el grupo adquirió estas acciones a través de ofertas públicas de adquisición que arrancó a hacer en noviembre del año 2021. Muchas gracias. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia.